Chavos, chavas, chiquitines, el día de hoy les voy a enseñar a hacer unos lentes como estos que son para ver el eclipse solar, incluso pueden ver al sol nomás para ver como está estos no sirven para otra cosa, más que para eso porque son muy gruesos entonces no se alcanza a ver nada, de hecho ahorita yo no estoy viendo nada solamente estoy como viendo hacia el frente porque ahí sé que está la cámara y bueno para este tutorial van a necesitar los siguientes materiales cartón, una radiografía como esta con mucho espacio negro, una regla, tijeras un lápiz o pluma, cualquier cosa para rayar, pegamento, engrapadora, cinta, lo que tú prefieras en la descripción de este vídeo vas a encontrar un link a mi facebook donde vas a encontrar este patrón de los lentes que vas a poder descargar, ya viene con medidas incluidas una vez que lo hayas calcado al cartón lo vas a tener que cortar cortale por la rayita que te queden parejitos y no mordidos se ven bonitos cuando están bien hechecitos cortale con las tijeras o con el cuter o con lo que quieras pero que queden bien hechecitos porque no estamos mongolitos ya que tienes el lente frontal es momento de pasarlo para eso lo pones encima de la radiografía y lo empiezas a calcar con el lápiz este es uno de los métodos otro método sería que marques con el lápiz cada vértice del patrón y después con una regla los unas recuerda siempre trabajar en la parte más oscura de la radiografía porque si usas las partes claras te puedes dañar la vista al momento de ver el sol cortale por la rayita que te queden parejitos y no mordidos se ven bonitos cuando están bien hechecitos ya que tengas todas las piezas recortadas es momento de pegarlas con el silicón la cinta, engrapadora con lo que tengas solamente ponle en los bordes y ya con eso la pegas para pegar las patas haz una pestaña de 5 milímetros antes del borde y ahí es donde vas a poner el pegamento yo soy un ridículo decora mis lentes con calcamonías de Star Wars tú también puedes decorar los tuyos como tú quieras si te gustó el video dale like compártelo con tus amigos para que ellos también aprendan a hacer sus propios lentes si no te gustan que pedir prestados coméntame aquí abajo si te fue fácil hacerlo si no está difícil y también después del eclipse venme a comentar si lograste ver de hecho puedes tomar fotos a través de los a través de los lentes sobre el eclipse y entre otras cosas también del sol suscríbete a mi canal no lo olvides y nos vemos hasta la próxima cortale con las tijeras o con el cuter o con lo que quieras pero que queden bien hechecitos porque no estamos mongolitos mongolitos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ streaming!!